Listo, otro primero también, vamos con los chicos del barrio ¿Quién espera a un chico de su? ¡Uuuh! En la calle ¡Ay! ¡Ah, pero cante conmigo también! ¡No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo ¡Ah! 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 Te vas así alo anas en bicicleta y no me puedo alcanzar Si andas por el barrio sale a mi canción En que lugar de las calles tu pueblo hoy se escombió Si vienes a tiado en cuenta que a ti es el brazo que las canta, ya Atención a mi cintura, no es por la crema, no es como estés que a paz, como esta vuelta La, 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 la Senti como mi pare, un poco de temenio que las canta y las canta y las canta y las canta Llego de mi barrio con la cara suce en el cabello largo Cuando me quedé, la voz a mi mujer, para mi verdad, no poder andar Y no con tu casa, mi casa estoy sin esperándote Si andas por mi vereda, juegas con mi poeta en ti Acá la emoción brinda, que siempre a mi vientre es pequeña Si vienes a tiado en cuenta, duermen entre mis manos y descanso en caña Atención a mi cintura, que no la me dejan, no es como la incapaz Como esta vuelta, como esta vuelta, no es como la incapaz Y no con tu casa, mi amor y descanso en caña Si andas por mi barrio con la cara suce en el cabello largo Si andas por mi barrio con la cara suce en el cabello largo Si andas por mi barrio con la cara suce en el cabello largo Si andas por mi barrio con la cara suce en el cabello largo Si andas por mi barrio con la cara suce en el cabello largo Si andas por mi barrio ¡Muchas gracias!